Juan Pazurita es una de las personas con mayor influencia dentro y fuera de internet, logrando alcanzar un éxito rotundo en plataformas como Instagram y YouTube. A lo largo de su carrera ha generado una gran cantidad de controversias. Entre ellas están haber sido criticado luego de que se comprometiera a crear varias casas a los damnificados del sismo de 2017 acusándolo de haber engañado a los afectados. ¿Por qué se le acusó de fraude? ¿Y por qué lo han catalogado como una persona racista y clasista? Deberíamos creer en su palabra. ¿Por qué se le acusó de fraude? Principalmente en la comunidad de Ocuilan en el Estado de México. Invitando a sus seguidores y demás personas a contribuir por medio de donaciones. Su objetivo era construir 50 casas para la comunidad. Entre las donaciones privadas Google contribuyó con 500.000 dólares. En noviembre de 2017 Juan Pazurita indicó en sus redes sociales que la recaudación de fondos cerró el 31 de octubre alcanzando la cifra de 1.374.990 dólares con la ayuda de 6.696 personas en su plataforma de GoFound.me. En estos momentos se ha usado un presupuesto de 11 millones de pesos de la totalidad. Indicó Zurita. Ocuilan fue uno de los municipios más afectados del Estado de México durante el sismo, declarado como zona de desastre. Decenas de casas se derrumbaron. Las escuelas e iglesias quedaron inservibles. Cientos de personas tuvieron que mudarse a los albergues. 50 familias fueron elegidas para recibir una nueva casa. Tomando como prioridad a gente de la tercera edad, madres solteras y personas con discapacidades. Solamente había una regla. Una regla. Se atenderían a personas no sensadas por parte del Fondo de Desastres Naturales Fondem. Prometiendo no mezclarse con el gobierno alejándose de temas políticos. El 28 de noviembre de 2017 Zurita publica un video con el título, ¿Qué haremos con 1.4 millones de dólares? En el video Juanpa explica que irá a la comunidad para arrancar el proyecto de Lobar Me, empezando por una reunión con la gente de Ocuilan para entender sus necesidades. Paola Casain de Fundación Origen, asesoró a las personas de cómo sería el proyecto para así evitar malos entendidos entre sí. Vimos un espacio de profunda escucha. No fue solo la vivienda lo que se calló. Necesitamos conectarnos primero a nivel emocional. Se van a empezar a construir casas, pero no todas se van a construir al mismo tiempo. No queremos que eso genere pleito o lucha. Le comunicas al equipo de arquitectos. Los arquitectos van a diseñar a partir de la gente. Entonces nosotros podemos proveer un montón de insumos ahí. Pues el paso que sigue es venir al terreno. Entender necesidades de quién va a habitar la casa. Entender el terreno. Entender su mecánica de suelos. Que poco a poco hay que presentárselo al señor. Y le construyamos una casa. Don Sabas Tejeda, uno de los afectados explica que le gustaría tener una casa de loza. Ya que su casa se derrumbó totalmente. Si se pudiera reconstruir tu casa. ¿Qué te gustaría que tuviera? Tapiquet. Un aceite. ¿Estarías dispuesto a entrarle con lo bar? Me daría gusto. Francesco Piaches y CEO del programa Échale a tu casa comenta cómo se le capacita a la gente de la misma comunidad para producir el material de construcción. Aclarando que no es material de obra ya que se les paga por ello. A la gente de la comunidad se le capacita. Y son ellos los que producen el material. A la gente se le paga. Tienen un ingreso para que la economía de la comunidad se vea beneficiar. ¡Boom y luego comunicamos con redes sociales! Asegurando que en 120 días las casas estarán terminadas. En febrero de 2018, luego de que se le cuestionara públicamente a Zurita de no haber rendido cuentas con el dinero que recaudó, sube una foto en Twitter con Luisito Comunica. Donde se les ve a los dos de en la zona de construcción. Además Luisito publica un video en su canal, donde se muestra a ambos youtubers trasladándose hasta la comunidad. Para estar presentes en la construcción de la primera casa. Luego explican que el proyecto iniciará con la construcción de 50 casas. Se van a comenzar construyendo 50 casas. Y de ahí se determinará construir centro comunitario, un centro deportivo. O si es mejor, construir 50 casas más. Dando a entender que el dinero que se recaudó, había sido más que suficiente para construir otras 50 casas más. Además explica el material con el que las viviendas serán edificadas usando eco-blocks. Lo que estamos viendo es el material. Se llama eco-block. Es porque es un material 100% ecológico. Se hace con tierra. Y muy poquito cemento. Se convierte en este material. Ambos youtubers conversaron con el primer beneficiado por el proyecto. El 19 de abril de 2018 en una entrevista, se le pregunta a Juanpa sobre las recaudaciones de los Farmy. Esto ocasionó que la gente empezara a cuestionarse el proyecto, ya que habían pasado 3 meses sin que Zurita mencionara algo sobre los avances. Incluso el mismo Alfonso Cuaron, director de cine, creó una plataforma ante la falta de transparencia, donde se muestra cuánto dinero se recaudó y cuántas casas se habían construido. Ya que el link oficial de lo Farmy no llevaba a ningún sitio. Tras casi un año del terremoto, Juanpa informa que ya está próximo a entregar las primeras casas, los proyectos de las primeras casas ya están terminadas, pero cuando digo proyectos me refiero a las maquetas. Continuó afirmando que el 18 y 24 de agosto de ese mismo año hará la entrega de las primeras casas. Y en diciembre o enero estarán las últimas empezando su construcción. Queriendo también construir un centro comunitario para beneficiar a gente de la comunidad que no fue directamente afectada por el sismo. Afirmando de nuevo que el presupuesto que tenía era bastante alto. Continuó diciendo que fue un proceso particular porque ya había hecho proyectos humanitarios ya por 3 o 4 años en Filipinas y Somalia. Por otra parte, el agricultor Don Sabas Tejeda, uno de los afectados, aseguró que Juanpa y su equipo no lo volvieron a visitar, y que no recibió ninguna ayuda, asegurando haber sido engañado. ¿Qué le dio Juanpa Zurita y Lobarmi? Nada, creo que ya no volvieron a visitarme. Por otra parte el alcalde de Ocuilan, Orlando Gómez Cristino, explicó que aquellos que recibieron ayuda por parte del Fonden no entraban en la lista de Lobarmi como el señor Don Sabas. Con el programa de Fonden se les otorgó un recurso y esas personas que ya no entraron en este programa de Lobarmi. Pero se suponía que Lobarmi ya había hecho la lista descartando a las personas que tenían tarjetas del Fonden, ya que ellos serían auxiliados por el gobierno. Aún sabiendo esto, porque exhibió a Don Sabas en sus fotos de Instagram como parte de los beneficiados, usándolo como foto de portada en su video. Utilizando al señor como prueba de que los fondos se estaban manejando correctamente.